¡Hola cariño! ¡Todo bien! ¡Rata! ¡Pones! ¡Bones! 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 ¡Hola guapo! ¡Hola! ¡Bones! ¡Bones! ¡Directe a Youtube! ¡Directe a Youtube! ¡Hola que haces! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Motogp! ¡Hola guapo! ¡Hola señor Manel! ¿Cómo estén? Sí, aquí estén. Qué guapo. Hola. Hola. Hola, guapos. Hola, chan. Bien. Sí, bueno, alguna patadita. Qué otra, pero una hija puta. Mira quién es flamenco. Sí, ya lo pegaremos a YouTube. Vale. Sí, lo que tú ve allí. Hola, guapo. Hola, chan. Sí, yo. Si no, dos coca-cola millor. Sí. Ui, l'Olga no sé ara mateix on està. Està davant meu. Perquè jo m'he baixat a fer una gravada. Vale. Que... Hola. Hola. ¿Qué diu el Jordi? Jordi, posa la nena. Hola. Hola, guapa. Hola. ¿Cómo chanes tú, eh? ¿Cómo chanes tú? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vas a ver a qué te va a esperar un vídeo, eh? Sí, muy guapo, muy guapo. Muy guapo. Marquecía. No, marca en compañía. Esa cocinera buena. Yeah. Como salga mala me van a matar todos. ¿No hay nada más? Tú ten cuidado que está le coche aquí cerca y le echa cosas raras a la paella, eh? No, 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 no. Venga, me hago pa' enchar. Qué cabrono, tío. ¡Oh! ¡Trevian! ¡Trevian! ¡Espectaculares! ¡Gracias! ¡Guitos guapos! ¡Sí! ¡Guiti! ¡Qué? ¡Lo millón de los milongos! ¡Lo millón de los milongos! ¡Guitos guapos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!